Las aventuras de Pulgarcito y Pulgarcita Mi niña amada, bienvenida a mi palacio Tan suave, tan tímida, tan... fragante Gracias, que amable Enviena a la doncella cuando se vayan Debe preparar un agujero para ella No creo que sea necesario No necesitaré un agujero, no puedo quedarme Y tan graciosa Yo fui a la doncella la última Y lo hiciste muy bien La cofia te queda Tendremos una gran bomba, nos catimaré en gastos Todos mis súbditos asistirán Invitaremos a todos en el bosque A los que no haya desterrado, atemorizado o encerrado Y a los que ya eliminé, bueno, no sabrán lo que se pierden Oiga, esto es muy halagador, pero... pues... hay alguien más Oh, tonterías Quien quiera que sea, quien quiera que sea, no puede compararse conmigo ¡Ja, ja, ja! Voy a enamorarte Llegarás a amarme Además, no me has oído cantar Conozco muchos villancicos antiguos Y en su lengua original Puedo representar un tenor y un barítono cantando en canon simultáneamente Y no habrás vivido hasta que me veas hacer a... Ricardo III Este es mi hogar Bienvenida al reino aquí Solo un topo soy más veraz Y preguntas que quien manda aquí soy yo Mi trono este es Pruébate mi capa Será porque soy el roedor que me temes a mí Tal vez por ser roedores que no quieres reír Y al mirarme te provoco ganas de huir Bienvenida a esta mi corpona, mi urra, mi pueblo sin par Bienvenida seas a mi hogar Tú y yo Harmonizamos Feliz estoy Y ahora si lloro Estoy contento Que estés conmigo Y tus pies son Tan chiquititos y chistosos para mí Digo así Este es mi hogar Bienvenida seas tú No te gustan ni mi nariz ni mi rostro Los demás soy así Como visto yo Se te hace interesante No seas tan distante Trata de sonreír No seas tan distante Tú serás para mí No seas tan distante Que un ogro no soy yo Bienvenida a todo lo que ves por aquí Bienvenida a un pueblo que solo es para ti Bienvenida seas a mis libros Alfombras Las puedes tomar Bienvenida seas a mi hogar Tú y yo Harmonizamos Feliz estoy Y ahora si yo Estoy contento Que estés conmigo Y tus pies son Tan chiquititos y chistosos para mí Él puede bromear Puedo bromear Con mi amor Te asombraré A donde tú estés Tú estaré Y haré Que contenta siempre estés ¡Qué perfecto es! ¡Qué perfecto es! Yo no soy un momo Tengo todo un reino Que será para ti Tú mereces más De lo que quieres vivir No voy a dejar Que renuches Estoy Solo un topo soy Bienvenida aquí Bienvenida aquí Bienvenida aquí Bienvenida aquí Bienvenida aquí